Salieron de una cantina Era Ramiro y su padre Disfrutándose el amor De una mujer cantinera Que se entregaban los dos Usted, padre, ya está viejo Para cosas del amor Esa mujer quiere un hombre Y para hombre aquí estoy yo Ya no le agarra tanto al cuento Se me hace que usted ya no Muchacho, yo soy mi padre Y no me vas a gritar Con esta cuarenta cinco Te enseñaré a respetar Para esta mujer soy hombre También para muchas más Padre, de ti no debí dudar Si a ser hombre me enseñaste Ya te ofrendí sin pensar Y para rejarme ya es tarde Si te pidiera perdón Pensarías que soy cobarde Furioso grito el Ramiro Yo traigo a mis treinta y dos Soy yo Soy yo Toda una descarga Cuando un cuerpo se dobló Perdóname, padre mío No supe lo que hice yo No supe lo que hice yo Llorando grito a Ramiro No tengo perdón de Dios Tomó la cuarenta y cinco Y él mismo se disparó Haciendo cruz con sus cuerpos Sobre su padre murió Dos vidas más se han perdido Por la culpa del alcohol Una madre llora a un hijo Y a un marido en el panseón Mientras que una ganchiera Sigue repartiendo amor Mientras que una ganchiera